¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 313 del manga de Boku no Hero Academia. Y bueno, el día de hoy tenemos sencillamente un capitulazo, ya que continuamos con la batalla de Deku contra Lady Nagant y finalmente tenemos la revelación del nuevo Quirk de Deku, pero ya lo estaremos platicando más adelante. Además de que se cumplió la estrategia que comenté, la cual era usar pantalla de humo para así eliminar la visibilidad de Lady Nagant y escapar de sus poderosos ataques. Pero bueno, ya estaremos analizando poco a poco toda la pelea. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 313 está titulado Batalla de Artillería de Larga Distancia y Movilidad de Alta Velocidad. Ya que sí, esta batalla no es algo común debido al enorme alcance de Lady Nagant. Pero bueno, comenzando con el episodio, finalmente se nos muestra lo que ocurrió con All Might. Y justo como lo había comentado en capítulos anteriores, el All Might móvil estaba reforzado. Bueno, de hecho se nos comenta en este capítulo que el verdadero nombre de este auto es Hércules. Y bueno, vaya que está mamadísimo. De esta manera también se revela que son dos tipos los cuales están atacando a All Might, mientras este se percata de que sus verdaderas intenciones son asesinarlo. Por lo que no planean retroceder a pesar de que su primer ataque no fue efectivo. Aunque posterior a esto preparan una especie de misiles los cuales sí tienen una enorme potencia. Y con ellos lamentablemente sí logran perforar el blindaje de Hércules. Así es, F por Hércules, siempre te recordaremos como el All Might móvil. Pero bueno, continuando con el análisis de All Might, este nos comenta que al parecer el objetivo de estos tipos es separarlo de Deku. Por lo que muy probablemente este es su verdadero objetivo. Pero bueno, una vez Hércules es abatido, All Might aún así logra salir del auto para enfrentar a estos dos asesinos. De esta manera al percatarse que se enfrentarán a All Might están muy sorprendidos, pero después dicen tranquilos que el All Might que nosotros conocimos se fue hace mucho tiempo. Por lo que el que estamos enfrentando actualmente es demasiado débil. Siendo de esta manera que según ellos no tendrán ningún problema. Pero ahora sí viene uno de los momentos más épicos del capítulo, en el que All Might con su increíble presencia comienza a decir que se hagan a un lado. Mencionando que ese chico ha pasado por mucho más de lo que él alguna vez pasó. Y a pesar de todo esto aún lo admira. Por lo que si algo le llega a pasar a él solo será cuando All Might esté muerto. De esta manera llenando de terror a los asesinos. Y también cuando lo menciona comienza a ver algunos flashbacks de él prometiéndole a la madre de Deku que lo protegería. Además del propio Deku mencionando que juntos cambiarían el destino. La verdad es que como dije esta escena me encantó recordándome de cierta forma a King. Ya que con su pura presencia All Might fue capaz de detener a estos asesinos. La verdad es que es sencillamente épico. All Might ha desbloqueado el hacky del rey. Pero bueno a pesar de todo no sé si la batalla habrá terminado. Ya que tal vez los asesinos logren reponerse. Y bueno no sé si con esto ya habrá terminado la batalla. Ya que parece ser que los asesinos no tienen muchas intenciones de continuar el combate. Pero ya veremos en próximos episodios. Yo pienso que All Might ya se está preparando para llevarle refuerzos a Deku. Pero bueno ahora si regresamos a la batalla principal de Deku contra Lady Nagant. Y como recordaremos en el capítulo anterior. Este había decidido que en lugar de escapar iba a ir hacia ella. Por lo tanto se nos muestra como Deku se está moviendo en zig zag de forma impredecible. Para así escapar a los disparos de Lady Nagant. Y que sea mucho más difícil para ella acertar un tiro. Mencionando que a pesar de utilizar este movimiento. Claramente Deku es mucho más rápido que ella. Por lo cual podrá alcanzarla en algún momento. Y una vez logre esto podrá saber dónde se encuentra All for One. O más precisamente Shigaraki. Pero antes de que Deku logre su objetivo. Observamos cómo aparece un tiro. El cual Deku rápidamente puede reaccionar y desviar. Pero justo por el lado contrario aparece uno más. Ahora sí impactando en su objetivo. Aunque todavía no dejándolo inhabilitado. De esta manera Deku está extremadamente confuso. Ya que han llegado dos disparos de diferentes direcciones. Por lo que no sabe lo que está ocurriendo realmente. En primera instancia llega a pensar que Lady Nagant está siendo acompañada por alguien. Pero después recapacita y se da cuenta de que no había sentido ninguna otra presencia amenazante. Por lo que la única explicación es que ella lo logró de alguna forma. De esta manera llega a la conclusión. Que debido a que ella es una asesina enviada por el propio All for One. Está claro que no debió ser enviada sin recibir apoyo por su parte. Por lo que muy probablemente haya recibido otro queer. Justo como ha ocurrido. Así que Deku también tiene increíbles poderes de deducción. De esta manera Deku continúa analizando la situación. Y se da cuenta de que conforme más se vaya acercando a ella. También para él será mucho más peligroso. Ya que actualmente le está disparando sin siquiera conocer su verdadera ubicación. Por lo que cuando lo tenga realmente en punto de mira. Probablemente no pueda fallar. Además de que claramente la velocidad de sus disparos será mucho mayor. Por lo que reducir la distancia entre ellos. Es una clara desventaja para Deku. A pesar de que él creyó que era la mejor idea. Ya que eventualmente si las cosas siguen de la misma manera. Él recibirá varios impactos de bala y será derrotado. Por lo que incluso con su quirk de sensación de peligro. No podrá detener estas balas. Tomando de esta manera la decisión más inteligente. Y algo que yo comenté que debió haber hecho hace algún tiempo. Y es activar su nuevo quirk pantalla de humo. Ya que con esto claramente puede eliminar la visibilidad de Lady Nagant. Que se nos comentó que solo acertaba sus disparos por pura habilidad. Y obviamente si le restas la visibilidad. Es casi imposible que logre acertar un disparo. De esta manera Lady Nagant también se molesta un poco. Ya que se da cuenta que está enfrentando a un chico con múltiples quirks. Y que claramente es un objetivo bastante complicado. De esta manera aparece el sexto portador. Para recordarle a Deku que es muy peligroso liberar tanto humo. Además de también confirmar que su enemigo es una artillería voladora. Por lo que a pesar de la enorme pantalla de humo. Él no tendrá la capacidad de escapar. A lo que Deku comenta que su intención no es huir. Sino ganar algo de tiempo. Sorprendiendo al sexto portador. Y diciendo que eso es realmente peligroso. Para que después aparezca el tercer portador. Diciendo que él no recomendaría eso. Y que sabía lo que Deku estaba tratando de hacer. Explicando que es justo como Deku lo dijo antes. En primera instancia debe de imaginar. Como manejar dos procesos al mismo tiempo inconscientemente. Para que una vez dominada la situación logre usar múltiples quirks al mismo tiempo. Siendo un proceso muy similar al de manejar un auto. Comentando que en este momento aún no ha intentado usar el quirk del tercer portador. Al mismo tiempo que sus otros quirks. Pero Deku dice que no puede ser tan lento. Ya que si logra detener a Lady Nagant. El siguiente paso es All for One y Shigaraki. Por lo que debe estar listo lo antes posible. De esta manera determinándose a utilizar el quirk del tercer portador en ese mismo momento. Diciendo que aprenderá a usarlo aquí y ahora. La verdad es que este es un momento bastante épico. Como ya lo sabemos de manera general. Deku ya tiene la idea de cómo usar múltiples quirks. Aunque obviamente ir desbloqueando cada uno no es tan sencillo. Pero creo que ya teníamos en cuenta que Deku podría utilizar el quirk del segundo o el tercer portador en esta pelea. También antes de hacer su movimiento le pide disculpas a Gran Torino. Por lo que está a punto de hacer. Ya que va a utilizar su capa para su plan. Y ahora si finalmente se nos revela cuál es el nuevo quirk de Deku. El cual es nombrado Fajin. Y este quirk del tercer portador más específicamente. Lo que genera es una liberación explosiva de energía interna. Bastante similar a lo usado en las artes marciales chinas. Así es en términos generales. Podríamos describir este nuevo quirk como una potenciación de las habilidades físicas de Deku. Una especie de explosión de energía que le da un increíble aumento de poder a Deku. Aunque a mi parecer por tan solo unos momentos. Pero bueno espero que en próximos capítulos se nos dé una explicación mucho más profunda. Aunque quise leer un poco al respecto de las artes marciales chinas. Pero básicamente con esta habilidad se está refiriendo un poco al ki. Que es la energía vital de cada usuario. Como lo habrán visto en Dragon Ball. Y la capacidad de liberar esta energía. De hecho es como un Kamehameha podríamos decir. Pero bueno como dije esperemos a una explicación más profunda en el futuro. Y ahora si continuando con la pelea. Observamos como Lady Nagant se pone a observar el humo. Para en el momento en el que Deku salga de ahí dispararle rápidamente. Y acabar con el combate. De esta manera lo ve salir y dispara. Pero esto era simplemente un señuelo. Ya que Deku había lanzado la capa de Gran Torino. Y era por eso que se estaba disculpando anteriormente. De igual manera también lanzó varios de los objetos que traía. Tanto su mochila como su máscara. Pero Lady Nagant comenta que él no simplemente puede esconderse en el humo. Y esperar a escapar. A lo que de repente Deku aparece desde un edificio. Diciendo que eso sería si él realmente estuviera tratando de esconderse. Atrapando de esta manera a Lady Nagant. Y muy posiblemente dándole fin al combate. Ya que como dije una vez encontraran cuerpo a cuerpo. A mi parecer esto habrá terminado. Además de que sabemos que los refuerzos de Deku están muy próximos. Por lo que para mí esto ya terminó. Por otro lado también por si no lo entendieron. Básicamente Deku hizo explotar toda esta energía. Para atravesar un edificio completo. Y así sorprender a Lady Nagant. Por lo que la potencia del Quirk del tercer portador es bastante elevada. Y sumada al One for All va a ser una verdadera bestialidad este Quirk. Pero ya lo veremos en uso próximamente. Para descubrir la verdadera potencia del mismo. También recordemos que por ahí se encontraba Shizaki. Por lo que muy probablemente él también será capturado. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. De igual manera no estoy tan seguro de que Lady Nagant quiera soltar la información tan fácilmente. Por lo que podría ser que ese nos revele su verdadero objetivo. Y bueno de esta manera hemos terminado el capítulo con la victoria de Deku. La verdad es que actualmente Deku está completamente roto. Creí que esta chica tendría posibilidades de derrotarlo. Pero la verdad aunque si le causó muchas complicaciones. Deku está actualmente en otro nivel. Y Shigaraki o All for One son los únicos que pueden enfrentarlo. Pero bueno me gustaría que me dejen todas sus opiniones en los comentarios. Que les pareció el nuevo Quirk. Era lo que esperaban los estaré leyendo. La verdad es que yo si había mencionado algo acerca de una potenciación. Aunque también sería interesante que como habíamos mencionado pueda potenciar su regeneración. Que era algo que queríamos. Como dije el alcance de este Quirk podría tener mucho potencial. Ya que es básicamente el flujo de energía interna. Pero ahora si de esta manera terminamos el capítulo. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Netero Freaks, Sinoe Alvirde, Emanuel Castro, Emerson Ventura, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, 115, Jair 119, César Soules, Kevin Rangel, Paul X29, Radecero Hades, Lestatal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.